Amigos, un podcast más, sesiones capítulo 8, con un gran amigo, un gran compañero, un gran ser humano, ingeniero, músico, tecladista, productor de muchos artistas, ingeniero de muchos artistas. Tenemos la dicha de tenerlo aquí en casa, primero de enero del 2024, contentos, empezando el año trabajando, y te quiero dar las gracias por pensar en mí y venir a visitarme el primero de enero del 2024. Mi estimado César Garza, desde Monterrey, Nuevo León, vive en El Paso, Texas. ¿Qué onda César? ¿Qué pasó, Edi? Aquí, contento de estar aquí visitándote. Estaba bien apretada la agenda de los dos hasta que encontramos esta fecha. Dijimos, después del 31, el siguiente año, nos vemos. El primero de enero. Literal, literal, el primero de enero. A las 11 de la mañana. Aquí estamos. No, no, gracias. Gracias por recibirme aquí en tu casa. No, 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 para mí es un honor, de verdad, que desayunamos bien rico. Brenda nos hizo ahí unos tamalitos dorados de chicharrón verde. Con huevito estrellado. Ajá, huevito estrellado, yo huevito revuelto. Pero el café especial aquí de Edi, con la máquina acá bien elegante, bien fresa. No, no, no. Acá el cappuccino, riquísimo. No, muchísimas gracias, amigo. ¿Quiero otro? No, ahorita vamos a hacer otro, amigo. ¿Qué? Ahorita vamos a hacer otro y a ver qué, a ver qué nos depara el destino, si el frío o caliente hacemos el café. No, yo creo que caliente, ¿no? Caliente, ¿no? Caliente, sí. Sí, porque ya está heladísimo, ¿no? Está frito, sí. Yo me iba a calitar la chamarra, pero no. Ya con las luces se pone calientito el asunto, ¿no? Sí, sí, ya. Ahorita estamos entrando en calor. Estamos entrando en calor. Amigos, pues gracias por estar escuchando este podcast número 8 con César Garza. Vamos a empezar desde, vamos a remontarnos a los inicios de César. ¿Dónde creció y cómo fue evolucionando en la música? ¿Dónde naciste, César? Gracias, César. Yo nací en la ciudad de Monterrey. Allá en ese tiempo, bueno, yo fui el hijo número 6 de 7. Somos 7 hermanos. Ok. Y nací en un hogar muy bonito. ¿Más chico, más grande? ¿Más chico qué? Hermano. Ah, yo soy el número 6, o sea, que sigue una hermana después de mí. Y hay, los demás son mayores que yo. Ok, ok. Tengo un hermano y 5 hermanas. Ok. Te tocó crecer con puras hermanas, papá. Sí, sí, más mi hermano y yo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Bien, bien. Pues, me cuidaban mucho. Como eran mucho maya, mis cuatro hermanas más grandes. Mi hermana, la que sigue para arriba, es 8 años más que yo. Ok. Entonces, a todas, yo era niño y ellas me cuidaban y me traían para todos lados. Celosas. Sí. Protectoras. Protectoras. Ok. Y, ¿a qué edad empezaste ahí con los primeros pininos en la música? Fíjate que mis papás me dicen que desde los dos años o así se dieron cuenta que me gustaba mucho la música porque en mi casa había un piano en la sala que mi papá, mi papá era amante de la música clásica y él iba a ver sinfónicas, a ver óperas y él quería que a alguno de sus hijos le gustara la música. Entonces, compró el piano desde que mi hermana mayor nació y pues hasta que llegué yo y vieron que me encantaba el piano. Yo oía canciones en el radio y luego sacaba ahí las melodías así de oído. Entonces dijeron, ¡ah, caray! Este, y por ahí me, después más adelante canalizaron todas esas, lo que veían musical en mí. Una vecina entró a una academia de acordeón. Ok. Y entre, pues las vecinas se hablaban y se recomendaban, ¡ah, mi hija está acá! Y mis papás dijeron, ¡ah, pues vamos a meterlo ahí! Y entonces estudié acordeón, fue mi primer instrumento. ¡Acordeón! Me lo compraron a los seis años. ¿Qué marca era? Era, el primero que tuve era marca Excelsior. Ok. Y este, era un modelo chiquito. Sí. Se llamaba, hasta me acuerdo, se llama Aida. Ok. Y luego, este, ya más adelante me compraron otros más grandes. Pero, ah, no me quisieron aceptar, el maestro no me quiso aceptar hasta que supiera leer. Porque me llevaron a los seis años, pero no, entonces me esperé un año y entré a los siete años a la academia de acordeón. Y, pero era, era, no era acordeón así norteño lo que me enseñaban. Era más como música italiana, música francesa, polcas alemanas y una que otra canción comercial de lo que estaba en el radio. De que Camilo es esto o algo así de aquel tiempo. Ya estoy revelando mi edad. No, no, no. Tú dale. Estoy joven, estoy joven. Sí, tú estás joven. ¿Qué es? No, eso, eso que ni qué. Te miras joven, papá. Oye, entonces, Camilo Sesto, ¿qué más, qué más artistas escuchabas? Mira, yo no escuchaba Camilo Sesto, era lo que el maestro me ponía. Te ponía en ese tiempo. Te voy a decir lo que escuchaba. Mis hermanas tenían, pues ellas les compraron discos. Había, y eso es otra cosa. Me enamoré de la tornamesa o de la... Viniles. Los viniles, los discos de vinil. Era mi pasión. O sea, mi mamá, ayer hizo un live y mi mamá ahí estaba con mi mamá que acaba de cumplir 96 años. Ah, saludos. Saludos hasta Monterrey. Y entonces, ella siempre cuenta que cumplí, creo que cumplí cuatro años. O no recuerdo si cuatro o cinco. No, sí. Y me regalaron un tocadiscos chiquito portátil. Así que parecían como un libro y tú lo abrías y se transformaba y ponías discos. Perdón. Dice que me lo dieron antes de que se acabara la fiesta, como antes del pastel o así. Dice que yo me olvidé de la fiesta de los niños y de mis invitados. Los abandoné. Y me metí a mi cuarto y... Y yo dije, César, César, ¿dónde está? No, ya estaba yo metido. Poniendo discos. Adiós, fiesta. Órale. No me importó nadie. ¿Tú tenías tu fiesta con el tocadiscos? Sí, no, era para mí un acontecimiento, o sea... No, me fascinó, era una fascinación que yo tuve hasta la fecha. Si vas a mi casa, tú has ido a mi casa, ¿no? Claro. Toda decorada, con portadas de discos y tengo mis... Sí, me enseñaste tu colección de vinil. Sí, sí. Sí, es algo que yo creo que siempre voy a... Ya está en mí. Me encanta. Tiene una magia especial el vinil porque es algo físico que puedes tocar y lo puedes ver como que el... Ah, esta es esta canción, estas rayitas, no son esta canción, ya. Está padre. Y es loco que lo puedes hasta palpar, ¿no? Pero bueno, este... Me encantó la música desde muy chiquillo. Y entonces... Ah, me preguntabas qué escuchaba, pero me desvíe. Ya regresé. Mis hermanas tenían discos de los Beatles. Ok. Pero también escuchaban música mexicana y latina de aquel tiempo, que... Enrique Guzmán, ¿quién más? Palito Ortega, argentino. Otros artistas, ya ni me acuerdo bien de sus nombres, pero... No sé cómo decirlo, pero a mí siempre lo que más me gustó era la música en inglés desde Estados Unidos y de Inglaterra. Ok. Entonces, como que mágicamente yo me iba hacia ese gusto. No que le hiciera el feo tanto a lo latino, pero es que había un gap, una diferencia muy marcada en los estilos y en la calidad también. Que, fíjate, hasta después entendí... Porque ahora uno oye y conoces de los Beatles, que fueron genios para su época, muy adelantados. O sea, marcaron un antes y un después. O sea, hicieron una revolución en la música pop o en general la música... ¿Cómo se dice? La música de los charts o del radio. ¿Comercial? Ajá, la música comercial, exactamente. Pero yo me acuerdo que ya cuando llegaron los setentas, setenta y cinco por ahí, la calidad de grabaciones empezó a ser muy diferente, o sea, muy palpable la diferencia. Y que fue el tiempo que a mí me tocó, o sea... Me tocó escuchar, por ejemplo, el año, el mes, el primer día que salió Rapsodia Bohemia en el radio. También me acuerdo de ese día, sí, sí. Pero haciendo el recuento, después me di cuenta que soy muy sensible a los sonidos. No sensible, como que pongo atención a lo auditivo. Y entonces después, ya grande, entendí que no me gustaban tanto los Beatles porque las grabaciones no sonaban tan bien como las después. Sí, creo que, perdón que te interrumpa, pero yo igual, yo no crecí en esa época, no me tocó los Beatles, pero yo escucho esas grabaciones y tú y yo que sabemos, o sea, todo lo que implica una grabación, o sea, pues sí, no sonaba como la época, obviamente, ahorita que hay muchísimas formas de grabar y grabar de esa manera, ¿no? Ya antes tenías que ir a un estudio, pero ahora lo puedes hacer desde casa. Claro. Y ahora puedes sonar súper bien grabándolo en casa. Pero ahora lo aprecias. Ahora lo aprecias, todo eso que pasó antes, ¿no? Exacto. O sea, dices, guau, o sea, ¿cómo lo hicieron, no? Sí, y además las armonías que usaban. Sí. Las grabaciones de los temas o las ideas de instrumentos raros que de repente metían, ah, caray, ¿qué es eso? Sí. Pero, no, pues bueno, así fue mis inicios y después toda la revolución de los setentas, la música tanto soul como disco y todo lo de everything in between. Fue una época de oro para mí, o sea, de verdad considero, y aún los ochentas, o sea, como que el talento y la creatividad junto con la tecnología que se estaba desarrollando acá fue una bomba, o sea, que hasta la fecha. Sí. Sí, creo que ahorita está volando todo lo digital, ¿no? Todo lo de la grabación, o sea, creo que revolucionó muy rápido. Claro. O sea, como creo que hubo una etapa que como que yo creo que en esos tiempos de los dos mil noventas, como que de un tiempo para acá, dos mil diez para acá, Universal Audio, o sea, tiró una bomba que fueron todas las interfaces, bro, y ahorita todo mundo la tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que fue... Y los plugins. Y los plugins. Y fue una... Fue un boom, bro. Eso cambió totalmente el destino, la industria musical. Exacto. Y también yo veía... Bueno, antes de los plugins, pues todo era análogo. Análogo, sí. Lo que le llamamos los fierros, ¿no? Sí, los fierros. Este... Perdón. Sí, dime, dime, dime. Pero antes... Antes platicabas con alguien y les dices, oye, qué fierros tienes, ¿no? Y ahora dices, oye, qué plugins tienes, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya los plugins tienen suficiente calidad como para sostenerse por sí mismos. Antes era una locura. Ajá. Como que algo falso. Un plugin que está simulando algo. ¿Cómo puede sonar bien? Exacto. Pero bueno, sí, 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 sí fue posible. Sí. La tecnología, híjole, cómo ha avanzado. Antes era una odisea preparar toda una grabación con todos los que vimos, los fierros, las consolas, un chorro de cables interconectadas, una cosa es una con otra, y luego los MIDI. Oye, vamos a volver poquito a la historia. Entonces, agarras clases de acordeón y vas ahí, pasa el tiempo, cómo fue que agarraste el piano y cómo entras o cómo conoces el estudio de grabación. Uy. Eso está interesante. Eso va a estar interesante. Eso va a estar interesante. Me seguí con el acordeón. Estudié en total como en total 10 años el acordeón, pero en ese inter. Eso está chido. Yo quería, me gustaba mucho ver teclados y otras tecnologías, pero mis papás tampoco, no eran así como que tenían todos los recursos para estarme comprando instrumentos. Pero me gustaba cuando me llevaban a la tienda de instrumentos, que en aquel entonces era la más, la tienda más nice de Monterrey, y era, se llamaba Repertorio Musical del Norte. Fíjate, también me acuerdo. Ajá, tiene nombre de novela. Ajá, sí. Y entonces, me encantaba ir. Hace cuenta que cuando entraba yo a esa tienda, yo sentía que enteraba de Disneylandia, porque tenían todos los nuevos órganos de todas las marcas, Hammond, este, Kawai, Yamaha. Y luego, yo fascinado porque, no sé, tenía un gusto ya desde aquella edad, por la tecnología. Tenía yo como nueve años. Entonces, un día, pues yo ya tocaba el acordeón, ¿verdad? Y había el piano en la casa, entonces ahí lo que aprendí del acordeón lo transferí al piano, yo solo, ¿verdad? Este, y luego iba a la tienda y, pues como todo vendedor, ¿verdad? Te recibe, ah, pásenle, buenas tardes, ah, este, y entonces yo empezaba a tocar órgano. Y luego dije, ah, me sé esta pieza y empecé esta canción y empecé a tocar. Y luego le agregaba los bajos con los pedales. Y luego empezaban a, la gente se empezaba a juntar para verme tocar, porque estaba de nueve años, estaba chido. Bueno, ahorita, no está tan chiquito como, como ahorita, hay niños de tres años que salen ya en, en, en virales, ¿no? En videos virales. Bueno, este, entonces, la siguiente vez que voy a la tienda, yo así normal, ¿no? Ah, qué padre, voy al repertorio. Y, y cuando llego, a su cuenta que la dueña de la tienda baja de su oficina, viene y me recibe, mijito, ¿cómo estás? Bienvenido, mira, ven, tenemos el nuevo de Yamaha, mira, ven para que lo conozcas. Y yo, yo así como que, what, ¿qué le pasó? ¿o qué? Y luego, ah, mira, y este tiene estos presets, estos ritmos, mira, escúchate. Y luego ya me dejaba ahí, y yo, mi papá, yo creo que se iba por dos horas a comprar cosas, y me dejaba esa cuenta ahí, y luego después venía por mí, porque ya sabía. Yo podía estar toda la tarde ahí. Y luego, yo, yo, después entendí que la señora, mientras yo estaba tocando, ella empezaba a vender órganos a toda la gente, porque toda la gente pensaba, ah, sí, él toca, qué fácil. Este, entonces, les gustaba que yo iba a la tienda, porque en ese, era su, su momento de, 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 que vendían más, y yo no sabía. Se hubiera cobrado regalías, ¿no? Eres como el marketing. Antes de aquel tiempo. No, no, pero yo no, 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 yo nomás por, por diversión, ¿verdad? Sí. Si vas y tocas, como aprecias, y, ah, qué padre sonido, y luego se te viene una idea, ah, mira, le queda esto. Te ponías a crear ahí. Me ponía, ándale, como niño, ¿no? Me olvidaba del mundo exterior y me metía así. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía nueve. Nueve años. Y a los diez años, me acuerdo que mi papá hizo un esfuerzo, y me compraron un órgano a los diez, cuando cumplí diez. Entonces, ya, ya el órgano, un órgano Yamaha de doble teclado y los pedales. Y, ah, y en ese entonces me pusieron un maestro de órgano. Y, ya, con ese maestro aprendí unas piezas de que la bikina con su acompañamiento y batería y bajos y todo. Eso. Este, y, 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 y así quedó, o sea, seguí tocando yo, por mi cuenta, en los festivales, ¿de acuerdo? Más adelante fue que, ah, te voy a decir lo de, lo, lo de la grabación. Yo siempre, eh, igual, seguíamos explorando y comprando discos y, en vez de juguetes, yo pedía discos. Cuando mi papá me decía, ¿qué quieres que te traiga de tal viaje? Tráeme estos discos. Y, este, y tenía un amigo en la secundaria que me encontré, hace cuenta que me encontré un cómplice que le gustaba también la música y él tocaba la guitarra. Tocaba, yo tocaba el acordeón en festivales y él acompañaba la guitarra y los dos estábamos en la estudiantina. Ok. Y, 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 por cosa, como cosa rara, ese año armaron, invitaron a un, a un maestro de música en la secundaria y armó una bandita como de big band, de rock and roll, así antiguo, y el maestro Campos, Aurelio Campos, que en paz descanse. Y, y Abelardo es mi amigo, Abelardo tocaba la trompeta y yo tocaba el órgano en la banda esa. Este, y nos divertíamos mucho porque era algo muy único en una secundaria. Este, y luego, pero Abelardo y yo, aparte de que nuestros papás eran amigos, después, oye, ¿qué vas a hacer? Ah, pues vente a la casa, vamos a, vamos a grabar lo que sea. Y, y, y hacíamos nuestras, según nosotros, como que pretendíamos que éramos una estación de radio. Y, y poníamos, yo tenía un, un tocadiscos con, que tenía casete. Y, aparte, me habían comprado una casetera, aparte, este, como si es que se conectaba externa, ¿no? Entonces, yo encontraba la forma de mezclar esta, esta cinta con el disco y grabar acá con micrófonos en otro. No sé qué hacía, pero. Experimentando. Experimentando. Y entonces, oh, vamos a invitar a Fonladito de Tal que cuenta chistes. Y, y hacíamos nosotros nuestro propio show ahí para nadie, nomás para nosotros. Pero, después empezamos a agarrarlo más en serio y luego, de que nos gustaban las grabaciones, nos encontraba, nos encantaba ver quién grabó los créditos. Los créditos. Quién, quién fue el productor, quién fue el ingeniero. Oh, este, lo hizo Alan Parsons. Este, y así admirábamos a gente que, que normalmente la gente no sabe. Qué padre cuando estaban los créditos, ¿no? Sí, se extraña. Se extraña. Sí, porque ahora, pues, nada más es el cantante o es el que sabes quién es, ¿no? Sí. Pero hay un equipo de gente detrás. En fin, un día yo le dije a Belardo, oye, ¿y si vamos a un estudio? Porque no conocíamos a nadie. Y, y luego, hay un estudio aquí cerquita, aquí en el Obispado. Estudios Cadena. Y ahí grababan discos famosos de, de aquel tiempo, en lo grupero. ¿Cómo, quién es? Como, el grupo Pegaso. Pegaso, sí, sí. Como grupo, ¿cómo se llama? La banda macho, de aquel tiempo eran muy famosos. Este, y corridos. Y así que yo, no, no era muy, no, no me gustaban tanto los corridos y así. Pero, artistas también como, creo que Lupita D'Alessio, así de, de ese, de ese tipo de personas, de cantantes, de música. Y, y no, no, pues no, bueno, pues vamos, pero no conocíamos a nadie y ahí tocaban la puerta y teníamos como 16 años. Y, hey, nos dejan grabar, este, nos dejan visitar. Y, sí, pásenle. Y nos recibieron muy bien, nosotros, ay, felices. Mira, este es el estudio A. Y, este, nos enseñaron la consola y ese día no había gente grabando. Entonces nos dieron un buen tour. Y, este, y ya nos decían, no, que vino aquí, vino a grabar, este, hasta ni me acuerdo, este, este, o Alberto Castro y gente de aquel tiempo. Y, luego, el estudio B, que era un poquito más avanzado. Y, pues, eran las grabaciones, las grabadoras de dos pulgadas, de cinta de dos pulgadas de grueso y, este, la, los micrófonos vintage, este, el tratamiento acústico del estudio grande. Que había una orquesta y, y, no, fue muy padre. ¿Y cómo, y cómo, o sea, qué dijiste cuando miraste todo, o sea? No, pues, te quedaba, yo me quedaba sin palabras, o sea, nomás que, como que, esto está bien padre, pero está fuera de mi alcance de como que cuánto costara grabar aquí, o sea, te pones a pensar, pero. ¿Y en ese tiempo cuánto costaba rentar un estudio por día? No me acuerdo, Edi. Es que, como que también el peso era diferente. El peso era diferente, ¿no? Y Gortari no lo cambió. Es correcto. Saludos a Gortari. Saludos, Miguel de la Madrid. Este, no me acuerdo, pero sí, sí, no estaban así tan, tan baratos. Entonces, tenías que ahorrar para, para, para poder alcanzar unas cinco horas de estudio, ¿no? Sí. Este, y, y nos gustaba ir después, nos hicimos amigos de ellos y ya íbamos regularmente. Oye, este, ¿qué onda? ¿Podemos ver? Ah, sí, pásenle, pásenle. Y ahí está el productor, están grabando tal banda, si quieres, los cardenales de Nuevo León. Y, pásenle. Y nosotros nos ponemos en un riconcito para no estorbar, pero estábamos escuchando. Y aunque no estábamos, aparentemente no estábamos haciendo nada, pero estábamos aprendiendo de ver todo, ¿no? Claro. Entonces, ya después, había un ingeniero ahí, que era el que reparaba todos los amplificadores, todo el equipo, les daba mantenimiento. Y él empezó a enseñarnos audio, de la nada. Vénganse para acá. Y luego ya se juntó un grupito más grande y empezó a, ¿saben qué? Vénganse los lunes. Los lunes, él se acababa de graduar de ingeniería o algo así, pero él quería enseñarnos. Vénganse los lunes y fue creciendo ese grupito, o sea, era un grupo así, él por amor al arte, de verdad, por el amor a enseñar, porque no nos cobraba ni nada y de repente nosotros le dábamos algo o lo invitábamos a comer o algo. Bueno, porque sí, era muy padre, o sea, llegábamos, ya sabías que los lunes ya estaban las cocas ahí, ¿para qué? Domen aquí refrescos y nos encantaba, ¿no? Sí, un día nos hablaba de amplificadores, así funciona un amplificador. Y luego otro día nos hablaba de ecualizadores. Otro día, sin ningún orden, otro día nos hablaba de psicoacústica. O sea, ¿qué es eso? Un saludo a Ingeniero Santiago Salinas. Aprendimos bastante con él y fue, la verdad, como que un impulso así de que, ustedes échenle ganas, ¿no? Y fue nuestra primera escuela. Después, ya queriendo dedicarnos a eso, no había dónde aprender audio. No había una carrera en Monterrey. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a meternos a Ingeniería en Electrónica. Ingeniería electrónica. Que era lo más cercano a Electrónica y Comunicaciones. Pues, ¿cómo te cuento? Malos para las matemáticas y la física. ¿Cómo batallé? Oye, y la música es de números, ¿no? Sí, sí, claro. Y la música es, a veces la gente o los músicos dicen, ah, vamos a ser músico para no, para no sacar cuentas, ¿no? Hasta para cobrar tienes que sacar cuentas. Exacto, exacto. No, sí, claro que la música envuelve. Envuelve muchas las matemáticas. Ocupas demasiado. Sí. Pero no al grado de un cálculo integral. Sí, algo. Derivadas, todas esas cosas que aún no sé. ¿Para qué se cobran? ¿Para qué son? No. No más me importaba pasar con siete. ¿Algún maestro de matemáticas por aquí? Dios los bendiga. A mí, o sea, y no me malentiendas. A mí me gustaban las matemáticas, pero no me entraban. Oye, entonces malísimo para las matemáticas. No te entraban nada los cálculos. Para nada, físicas. O sea, y me gustaba, me gustaba. Y peor la química. O la química a mí. La química. La química, fíjate que a mí me tronó en preparatoria. Fue la que me sacó a la escuela. Química no pude, no pude contra ella. Ella me ganó y pues decidimos mejor optar por otro lado. Pero, oye, entonces, llegas al estudio, les están dando clases los lunes. ¿Y cómo fue que ya decidieron tú y tu amigo, sabes qué, nos vamos, me voy a hacer ingeniero de sonido profesional y empezar a pegarlo? ¿O ingeniero de estudio, de grabación? O sea, ¿cómo fue eso? Que un día decidiste ya dar el paso de fe. Sí, los dos estábamos convencidos que era lo que queríamos hacer en la vida. O sea, porque entrabas, entrábamos a algún estudio y nos sentíamos en casa, así como que de aquí soy. No sé si te ha pasado eso. Sí. Entonces, dijimos, ¿qué opciones hay? Yo duré dos semestres y medio de un tercer semestre. Y, bueno, les voy a decir quién es mi amigo, es Abelardo Rivera, el ingeniero de la Rivera. Ahorita dice Abelardo Rivera en Monterrey. Es el ingeniero de audio. Y una institución, o sea, ganador de... No sé si decir siete Grammys, me estoy equivocando, creo que son nueve o algo así. Un saludo a mi gran amigo, hermano Abelardo. Saludos. Este, entonces, él se salió antes. Ok. Me dice, ahí te ves, ahí va. Y yo, yo creo que sí puedo. Y no, ya con otras materias que empezó como estadística. O sea, dije, no, o sea, porque mira, o sea, qué padre, si estás estudiando ingeniería, dale, no te quiero desanimar. Si eres bueno, o sea, dale, yo, mira, me hubiera encantado poder terminar. La idea era terminar esa carrera y especializarnos en audio. Ese era el plan, así, ideal. Pero después yo caí en la conclusión, bueno, ya me gradué, hazte cuenta que me gradué. ¿De qué me va a servir a mí saber cómo construir o arreglar un amplificador? Si yo lo que yo quiero es sacarle provecho creativo a ese amplificador. Si se descompone, ah, pues le voy a hablar a alguien que venga y lo repare. Pero, pero no cualquier ingeniero va a saber qué acorde meter o qué está chocando en esta, en esta canción. O qué es lo que, lo que le hace falta a esta parte, este puente. Entonces, es no, no ganar. Si tú quieres producir. Entonces, yo lo quería era producir y mezclar, o sea, ser el encargado del producto. Mira, esto estás escuchando, es la mezcla, es todo lo que implicó hacer desde la grabación, escoger el micrófono para que suene de esta forma. Y eso era lo que queríamos nosotros. Entonces, encontramos un curso rápido en Ohio, en el estado de Ohio, en la ciudad de Chilco, así. Se llama The Recording Workshop, que hasta la fecha estaba, sigue preparando gente en el audio. Fueron a Ohio. Fuimos a Ohio. Primero, le platiqué a mi papá y mandé a pedir un brochure, un panfleto de la escuela. Y me dijo, está muy bonito, viejito, pero no creo que podamos mandarte porque está caro, etc. Y con Abelardo algo similar pasó, pero después insistimos, seis meses después o por ahí, y volví a pedir un brochure, pero ahora venía como más una versión nueva del brochure. Es como una muestra de la escuela, un catálogo. Bueno, no tengo la palabra, perdón. Aquí la tenía y eso me fue. Bueno, es que significa que estamos en vivo. Y entonces, ahora se lo volví a enseñar a mi papá y como que él vio la... Como un folleto, ¿no? Folleto, exactamente. Bueno, entonces, como que él empezó a ver y darse cuenta de la pasión que yo tenía. Sí. Y hizo un esfuerzo y, ¿saben qué? Sí, te voy a mandar. Y Abelardo igual. O sea, en total, los dos nos fuimos al mismo tiempo. Es un curso como de dos meses. Intensivo. Pero bien padre. O sea, tienen como cinco estudios de grabación para los alumnos. Y traen gente importante del medio que te enseña a producir. Que te enseña, en aquel entonces, todo el idioma MIDI. Te enseñan cómo afinar baterías. Todo, todo desde el principio. ¿Recomiendas a la gente que nos está viendo, los músicos que estudien? 100%. ¿100%? Sí, sí. Es una escuela muy completa y muy accesible. Porque ahorita ya hay videos y todo eso. ¿Tú qué recomiendas que lo experimenten en vivo, no? Que es mejor. Pues yo creo que sí. Y además es un momento como que estás aislado porque está en el medio del bosque. La escuela. Y te hospedas en cabañas. Wow. Que son parte de la escuela también. Son propiedad de la escuela. Entonces, como que es una experiencia de que vas en serio. No es... Porque con los videos sí, claro, puedes aprender. Pero estás viendo un video y luego te sale una notificación de un amigo tuyo de Facebook. Ah, me voy a contactar. Y ya se te fue. O sea, o hay muchas distracciones, ¿no? O simplemente alguna responsabilidad que tengas en tu trabajo. Ah, bueno, la voy a poner. Pero estando allá tienes a fuerzas que estar ahí. Enfocarte, ¿no? Y te ponen exámenes. Te ponen... O sea, está para la experiencia. Y tu examen final es mezclar una grabación que tú no conoces. Nomás dale. Y este... Muy padre. La verdad. Sí nos ayudó bastante. Entonces, aunque fue un curso corto, fue muy efectivo. Llegamos a Monterrey y la verdad, llegamos como héroes, por así decirlo. Porque en Monterrey casi nadie había... Muy poca gente había estudiado audio. Toda la gente que trabajaba en canales de televisión, en estudios, era... Habían aprendido así moviéndole. Pero muchas veces no sabían como todo el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Siempre nomás porque te dijeron aquí súbele, aquí bájale. Pero entonces nosotros, trayendo la teoría y el conocimiento, nos colocamos en estudios importantes en la ciudad, trabajando ya a los 20, 20 años. ¿En qué estudio empezaste ya a trabajar? En mi primer trabajo, lo primero que conseguí, la primera puerta que toqué fue un canal de televisión. En Canal 28, en Monterrey. Yo musicalizaba programas y ponía los micrófonos, los lapels y las musicalizaciones, las entradas, las salidas. Y ahí estuve nada más como dos meses. Y luego, después ya me coloqué en un estudio de Multimedios Estrellas de Oro, que se llamaba Grupo Pipsa en aquel entonces. Y era el estudio. Multimedios es un complejo de estaciones de radio y el canal de televisión. Sí, sí, Multimedios es bien famoso ahorita por varios... O sea, es gigantesco ahorita, creo, ¿no? Exacto. Y entonces en aquel tiempo, en Pipsa, en el estudio Pipsa, que era publicidad y producciones. O sea, ahí se hacían todos los comerciales y las masterizaciones de lo que salía en radio, sobre todo. O entradas de radio, spots de Soriana, ahora, el martes de Mercado 15. Todo eso se grababa, los anuncios. ¿Grababa, masterizabas tú todo eso? También. Y bueno, a veces llegaban grupos a grabar, grupos de música también. ¿Como cuáles? Como la tropa colombiana, en aquel entonces la tropa Vallenata. Yo grabé también uno de los grupos Pegaso, porque después se dividieron. Hicieron cada quien su grupo. Este... ¿Quién más? El payaso Pipo. No me acuerdo de eso. Si eres de Monterrey, tenías que saber quién es Pipo, porque era el payaso de Monterrey. O sea, era una institución. Este... Todo niño iba a su programa en tu cumpleaños. Este... Y luego Pipo de repente grabó un disco. Le fue increíble. ¡Guau! El señor, o sea, lo empujaron a cantar, porque no era cantante. Claro. Pero fue un exitazo, una gran idea, de verdad. Y ahí tú grabaste en ese algo. Sí, yo fui de los ingenieros del disco de Pipo. Son dos, fueron dos discos de Pipo. Este... Y muchas bandas más que tengo que hacer memoria. Una banda que se llamaba Safari. Estaba muy padre también. Este... Entonces, ya empiezas en multimedia, a grabar, y después, ¿qué sigue ahí para cesar? Espero que no se estén cansando de mis historias. No, no, no. Está todo bien interesante. O sea, yo... O sea, yo no sabía que trabajabas ahí en multimedia. Ahorita multimedia, por muchos influencers que están en Facebook, en YouTube, o sea, hasta agarró mucha fuerza el canal. Y luego, después de como año y medio, creo, que estuve ahí, entre el medio de las isqueras y estudios de grabación, todos nos conocíamos, porque hay poco movimiento. Este... Y hasta la fecha, muchos de mis amigos, cuando es que voy a Monterrey, voy a saludarlos. O sea, colegas, que no hay competencia. Más bien, nos apoyamos unos a otros, y eso es muy bonito. Este... Entonces, en aquel tiempo me llamaron de otra empresa, que se llamaba Discos Disa. Y... Y querían ofrecerme un trabajo con ellos, que me fuera para allá. Entonces, lo consideré, y total, dije que sí. Y ahí en Disa, pues, se hacían discos, más que nada era música. Y eran... Los grupos de Disa eran muy famosos en aquel tiempo. Cumbia y regional y así. Entonces, me tocó... Mucha gente no sabe, pero me tocó grabar este... Tropical Panamá. De los hits que hasta la fecha son clásicos de Tropical Panamá, de Topaz. Una de las canciones... Hay una canción que se llama Celoso, que era un cover que grabó el grupo Topaz. Y se fueron así... Boom. Fue un trancazo, como dicen. Los Temerarios. Temerarios. Adolfo y Gustavo Ángel. Este... Ahí grabé con ellos, compartíamos muchas cosas. Este... Les hablaba de Dios, porque ellos tenían un amigo pastor en común, amigo en común. Y ahí, este... Platicaba de muchas cosas, padres. Este... ¿Quién más? Los Cardenales de Nuevo León. Ok. Eh... Grupo Liberación. Sí, sí, sí. Hasta ahorita todavía se escuchan, ¿no? Sí, sí. Hay otro grupo que se llamaba Los Reyes Locos. A ver si no me tocó. Eh... Héctor Montemayor. Muchas artistas que estaban ahí en DISA. Y... Y habíamos dos ingenieros. Mario... Mantón Mario Lanís. Que en paz descanse. Un excelente ingeniero que había en Monterrey. Y yo era... Este... Su asistente. Y cuando no estaba Mario, yo me encargaba de las sesiones. Y en ese... Bueno, voy a ir ahora un poquito para atrás. Porque este es como que... Otra... Otra ramificación de la historia. Ok. Ok. Cuando yo terminé la preparatoria. Mis papás me inscribieron en un programa de intercambio cultural. Que era irte a vivir a Estados Unidos para practicar en inglés. Eh... Gracias a Dios, mis papás siempre fueron de meternos a clases. De todo. Bueno, desde el acordeón. Estábamos en... Mi hermana y yo estábamos en dibujo y pintura. Por algunos años. Y luego... Las clases de inglés eran de cajón. Todo lunes, miércoles y viernes. En la tarde, después de la escuela. Pero obviamente cuando no practicas el inglés 100%, pues sabes inglés pero no lo dominas. Sí, porque no estás practicando, ¿no? Ajá. Entonces me inscribieron en ese programa para vivir un año en Estados Unidos. Que mis primos se habían ido y les había funcionado, les había gustado. Entonces me dijeron, ah, pues tú quieres ir. Y sí. Entonces me inscribí. Y un mes antes de irme, apenas me dijeron a dónde me iba a ir. No sabía. Y me tocó irme a Nashville. ¡No puede ser! ¡Nate! ¡Tu mero mole! Sí, pero pues aquel entonces yo no sabía nada de Nashville. ¡Claro! Resulta que me voy a Nashville, exactamente a Brentwood. ¿Saben así? Y me tocó vivir con una familia de cinco hijos. Yo era el sexto, pero yo era el mayor. ¡Wow! Cinco hijos de todas las edades hasta dos. Desde catorce hasta dos. Y yo pues ahí iba a la escuela. Que por cierto, me tocó estrenar escuela. Fue el primer año que existió Brentwood High School. Ok. Y estuve en la marching band, en la primera generación. Me tocó marchar, marchar literalmente con, tocaba el xylophone, la marimba. Y pesaba, no sabes cómo pesaba, como 30 libras que después de cinco minutos de traerlo puesto, ya no aguantaba. Pero hacia el final, cada vez empecé a durar más, a resistir más. Al final del año, podía traerlo dos horas y tranquilamente. Creo que es lo que es la práctica. Me resulta que empecé con esa familia, que hasta la fecha me consideran parte de su familia. Y estamos en contacto. Me invitaron a la iglesia. Me dijeron, oye, no tienes que ir, pero si quieres ir, nosotros vamos todos los miércoles y los domingos a la iglesia. ¿Vienes con nosotros? Y yo, sí. Vamos. Yo crecí en un hogar católico y mis hermanas eran parte del coro en Monterrey, donde yo vivía ese coro de esa iglesia de la Salle en Monterrey. Ese coro estaba muy modernizado. Tenían buen director musical y grabaron un disco y hasta metieron, normalmente es puro órgano, metieron batería y bajo y órgano y guitarra. Se oían súper bien los arreglos. Y yo de niño, pues, me gustaba ir a los ensayos, verlos. Y entonces, o sea, yo ya tenía esa experiencia del coro, hacer música en la iglesia. A los 15 años, como yo tenía el órgano, yo me iba y me aprendía las canciones sin que, o sea, ya a mi modo, ¿verdad? Nadie me las enseñaba, pero ya las oía y, ah, es todo así. Y iba a ir a ver al organista en los ensayos y me clavaba. Luego, un día faltó el organista. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tenían que cantar una misa. Y mis hermanas le dicen, oye, mi hermano se sabe las canciones. Ah, ¿en serio? Entonces llegué yo y toqué. Y no sintieron, no sintieron, vaya, ningún, ningún accidente musical. Sintieron que fluyó. Entonces ya después me quedé yo como director musical porque el ingeniero, el organista se fue a otra ciudad, a vivir a otra ciudad. Y yo me quedé a los 15 años de director del coro católico. Pero esta es la razón que te explico esto, es porque yo allá, me invitaron a la iglesia y dije, ah, pues, vamos. ¿En Nashville? Nashville, en Nashville, sí. Y era en una iglesia bautista y pues me gustó, o sea, las predicaciones, los mensajes y tenían un coro, pero un coro solemne, así con batogas y muy bonito y órgano también. El punto es que un día me comparten que el líder de jóvenes me dice, oye, esto es así, tú tienes que, no sé si ya hiciste una decisión de recibir a Jesús, necesitas invitarlo a tu corazón. Y yo dentro de mí, yo estaba como que, pues, yo ya sé eso, como que era conocimiento, ¿me entiendes? Pero, pero no era, no estaba aquí realmente así de que yo estaba consciente de que ya, ya lo recibí, ya soy una nueva persona. Y me dijo, ¿quieres hacer la oración? Le dije, sí. Entonces, ahí en su oficina, o sea, no fue en una reunión especial, no, de domingo ni nada. Y ahí fue que recibí a Jesús. Entonces, a partir de eso, yo empecé a, yo solo como que darme cuenta de un despertar espiritual en mí. Como que una conciencia más fuerte de que Dios estaba conmigo, una confianza, una, este, una paz. No sé cómo explicarlo, pero pues es la paz que no, no, no se entiende con, con, con la mente, sino simplemente sabes que está Dios contigo. Y entonces, cuando regresé a Monterrey, me, ya no me sentí que embonaba súper bien otra vez en el entorno católico. No porque esté en contra de nada, de ellos ni de nadie, sino simplemente, y aún son mis amigos, pero yo ya no me sentía conectado igual. Como que necesitaba yo algo más. Este, y la, la, se cantaba, pero después como que yo no me di cuenta que tal vez yo, tal vez yo fui el que no estaba conectado porque era más como de que salga, salga perfecto la música, ¿no? Que no te, ok, entonces, no, no te sentías conectado con la iglesia católica, regresas a Monterrey, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, yo empecé como que a sentir una necesidad de buscar algo más. Me, me di cuenta que, eh, era muy buen grupo con mis amigos, pero espiritualmente no me estaba llenando. Y fui a, después visité a una iglesia bautista y no, tampoco me sentí identificado. Luego, el extremo opuesto, mi hermana, una de mis hermanas se había, eh, empezó a asistir a una iglesia estilo pentecostal. Y me, me gustaba el, el ambiente. De hecho, ahí, ahí fue que recibí el, el Espíritu Santo. Y, me gustaba mucho, pero, pero también había algo ahí que no, 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 100%, no me gustaba. Como, como que era demasiado alegor, ¿cómo se dice? Uh-huh. Eh, demasiado expresivo. Expresivo. O, ¿sabes? O muy, muy fuera. Y ahí estaba, estaba bien. De hecho, en esa iglesia fue que me, alguien me presentó a cantantes cristianos, o sea, en discos. Mira, este disco, este artista cristiano, Amy Grant, este es Michael Smith, este es, este, David Meese, este es Imperials y así. Yo, para mí era un mundo nuevo. Sí. Entonces, después empecé a ir a otra iglesia, que era como el balance de punto medio, y ahí me sentí de aquí soy, y me quedé, y fue que empecé a, a crecer ahí, en Castillo del Rey y Monterrey, desde sus inicios, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ya volviendo a mi carrera musical, ya, siendo ingeniero de audio, yo le, un día yo le dije a Dios, gracias, señor, gracias, que, que, que me permites estar aquí, y que ya a los 20 años estoy logrando un sueño que, que tuve hace algunos años, ¿no? De ser ingeniero de audio. Ahora, ¿ahora qué sigue? No sabía yo exactamente qué hacía un productor, pero yo quería ser productor. Sabía que algo tenía que encargarse de, de todo el proyecto, algo así. Y entonces, pero mi pensar fue, ok, ahora conociendo a Dios, quiero ser productor, pero de música, o sea, que le dije algo bueno a la gente. Porque estábamos grabando tantas cosas, y hasta la fecha se graban cosas que dices, ¿cómo es posible que están diciendo estos tipos de letras, no? Sí. Este. Y. Entonces, ¿querías darle algo positivo a la generación? Sí, o sea, yo, yo, yo entendí que la música es muy poderosa. Sí. Y. Lo es. Y lo es, o sea, a un instrumental, la música te comunica algo y te transmite, o te, te, te transporta a un lugar, a un tiempo. A un sentimiento. Exacto. A un sentimiento y, y te cambia tu estado de ánimo. Sí, sí, sí. Puedes estar bien feliz y pones una canción en menor, y te cambia el mood. Y si está nublado, uff, lloras. Exacto. Y si está en re menor. Uff. Entonces, yo entendí el poder de la música y dije, yo quisiero, si yo voy a ser productor, yo quiero producir música que le deje algo bueno a la gente y que le traiga fe o que le acerque a Dios algo, ¿no? Porque este fue mi pensar. Ahora, imagínate que yo compongo una melodía, esa melodía le pones letra, para siempre esa melodía va a ir atada o ligada a esa letra, ¿entiendes? O sea, cualquier canción que es famosa ahora va perfectamente ligada, o sea, se puede separar de la letra, ¿me entiendes? Sí. Este, entonces yo digo, si yo tengo una melodía, una buena melodía, yo quiero que esa melodía tenga una personalidad positiva, o sea... Sí, buena. Buena, y que cada vez que la escuches, asocies esas palabras, que no necesariamente tienen que ser muy religiosas, sino que te dejen algo bueno. Bueno, entonces, esa era mi lógica en pensar, quiero producir algo, o sea, quiero ser productor de algo cristiano, porque acababa yo, te digo, de descubrir la música cristiana. O sea, lo irónico, lo más irónico fue que yo vivía en Brentwood, en Nashville, y yo no sabía que esa música existía. Hasta, me vine a dar cuenta, hasta estando, regreso a Monterrey, y me doy de topes en la pared, que pude haberme encontrado a Amy Grant en el supermercado, porque ella también vivía en Brentwood. A Ina Ross, ¿no? Sí, o sea... Una Target ahí. O a Ross Staff, o a... Digo, híjole, o sea, bueno, ni modo, ya, ahora ya sé. Ay, no. Este, pero... Ahora tenía yo esa inquietud, y yo ya estaba, me habían invitado, justamente en la iglesia que era pentecostal. Un amigo me invitó a un grupo cristiano a tocar. Oye, nos hace falta tecladista, ven a un ensayo. Y era el grupo Mitzvah. Ok. Entonces, me involucré con Mitzvah, me aceptaron, y fui el tecladista, y después me metí hasta la cocina, y produje, produje entre comillas, un disco, porque lo grabamos en el estudio donde yo trabajaba. Y me daban chance de grabar en los sábados y domingos. Entonces, vénganse, y el dueño era cristiano, el gerente. Pero, entonces, yo no era, no me dijeron, tú seas el productor, pero, pues yo era quien sabía cómo grabar. O sea, entonces, quieras o no, yo más o menos fui el productor de ese primer disco que yo trabajé con Mitzvah, se llama En la Luz. Por ahí, este, me divertí mucho. No, no, no. Oye, tú un día me dijiste, creo que íbamos a comer, y me dijiste en un tour que estábamos. Entonces, me decías, tú echándose, echándose, echándose. Echando a perder se prende. Echando a perder se prende. Tú dale, tú rájale, tú si el cable no va ahí, tú dale. Pero así, o sea, y eso es, o sea, muchas veces te tienes que aventar, porque es la única manera. A veces, y sí, preguntando también es bueno preguntar. Claro. De prepararte, pero también tienes que echar a perder algo para aprender de los errores. Y otra cosa importante es usar lo que tienes a la mano. No esperar a que, ah, no, es que cuando, hasta que tenga yo tal consola y tal preampo. Sí, no, con lo que tengas. Dale con lo que tengas, porque si no te vas a quedar esperando y se te van a pasar oportunidades. Entonces, a mí me tocó la bendición que en ese estudio de Pipsa habían comprado una Lean Drum, la original. Y luego un teclado, un Prophet 6, para los jingles y los comerciales. Y entonces le dije al gerente, oye, ¿y se puede usar el equipo? Sí, sí, Cesarito, úsalo. Es para ti. Y yo, ah, bueno, gracias. Edu le decíamos, era un cantante que fue famoso en aquellos tiempos y luego se metió ya de gerente. En fin, este, entonces yo me puse a ponerme creativo con la Lean Drum y me puse a, hicimos un cover de una canción cristiana en inglés. Y este, pero grabábamos sin clic, o sea, solamente con la batería electrónica, con los patrones que hice, los metíamos a cinta y de ahí grábale encima de eso. No, pero no estábamos siguiendo un clic, por así decirlo. Y este, fue muy divertido, experimentamos mucho y yo les decía, oye, no, aquí métele este bajo con el teclado. Y ahora el baterista, no, cambia esto. Y hasta el pianista que era el director del grupo me tocaba decirle, sabes que no, no, toca menos porque estás chocando ya con los demás que está grabado. Y así, entonces terminamos esa grabación. Y yo seguía con la inquietud, ¿a quién voy a producir? O sea, traigo tantas ideas en mi cabeza y en mi corazón con todo lo que, con toda la influencia que yo traía de todos los grupos que me gustaban de los setentas y ya ochentas. ¿Qué música influyó en ti para hacer esos primeros, algunas que tú produjiste, que ahorita vamos a nombrar algunos artistas que produjiste? Mira, yo hoy oía de todo pero no sé hasta qué yo siempre digo que somos una suma de la música que abrazamos de la música que nos gusta entonces no te puedo decir exactamente tal disco tiene esta influencia porque no fue como que me voy a copiar sino que ya está en ti y es parte de ti entonces cuando arreglas arreglas acorde a lo que te gusta o a lo que tú ya traes de trasfondo, no es que te estés robando ideas de nadie entonces me gustaba en ningún orden en particular Earth, Wind & Fire me gustaba Queen yo crecí pues siendo no siendo del mundo cristiano y me gustaba Genesis me gustaba un grupo y esto es muy poca gente los conoce porque es un grupo de la época disco pero Silver Convention tenía una producción excelente y era una idea increíble o sea era como puros las líneas melódicas eran violines pero combinado con con los beats el beat y el bajo las líneas de bajo muy este el bajo moviéndose y y pianos llevando haciendo como patrones y los violines eran los que llevaban todas las las este las melodías alternas no sé si me estoy dando a entender ahorita lo oyes y podía sonar muy bobo esa música pero está súper bien hecha o sea ya cuando lo analizas el sonido de la batería o sea wow hasta la fecha lo digo y me emociono Silver Convention estuchábamos a oh Casey and the Sunshine Band Casey and the Sunshine Band yo creo que fue quien es el grupo que me me con el que decidí si quiero ser ingeniero de audio ok con con ellos y Toto que onda Toto vino después porque ya si ya en la ventana donde nos fuimos a estudiar audio fue que ya empezamos a apreciar a Toto bueno poquito antes que fue cuando salió Rosana y África el Toto 4 si no pero ahora Toto siempre fue una influencia grande este quien más quien más quien más oye entonces pasemos a lo de estabas en el estudio y decías oye quiero producir para un cantante cristiano como fue que llegaste a producir para o como fue que conociste a una persona que ahorita ahorita fue influencia para muchas bandas para muchos artistas de esta generación que hasta ahorita se escucha esa persona claro anda predicando muchísimo ¿no? pero ha trascendido como ya tres generaciones lleva demasiado tiempo y no lo pueden quitar el trono es correcto yo creo que mira Dios va más allá de lo que esperamos de tus expectativas siempre te digo que te atrevas a soñar en grande porque Dios te lo cumple y si tienes esa fe dentro de ti aunque sea chiquita como dice la biblia del tamaño en grano de mostaza Dios Dios escucha entonces yo traía toda esa inquietud y Dios veía mi corazón y yo estaba yendo a la iglesia sirviendo apoyando en lo que fuera en la que tocaba la alabanza y así bien metido y un día llega este un amigo de la iglesia al estudio de Pipsa yo estaba así trabajando una de las vallenatos yo estaba grabando y llegó con un amigo que venía de fuera que quería andaba viendo estudios de grabación aprovechando que estaba en Monterrey quería conocer estudios y este y entonces yo dejé a alguien encargado y me fui a atenderlos y esta persona es Marcos Huit entonces yo lo vi y yo lo conocí porque hace cuenta que este era un lunes cuando llegaron y el domingo anterior o sea ayer yo vi a Marcos ministrando en una iglesia que yo fui en la noche para era una reunión especial y él estaba de invitado él él cantó con el piano predicó y yo a mí se me hacía como que muy genial su música y yo nunca había visto a alguien que tuviera tanto talento junto o sea carismático y hablaba con la gente conectaba y luego oraba daba palabras de discernimiento sabiduría y así yo caray quien es este señor pero yo tenía prisa tenía que llegar rápido a mi casa no me acuerdo por qué y compraré su cassette una canción a Dios se llama el primero que había sacado y ya me fui a la casa pero dije qué padre no tuve chance de conocerlo al día siguiente llega al estudio entonces es el chavo que vi ayer y ya empezamos a platicar le enseñé más o menos le di un tour en los estudios y luego me dice enséñame algo que has grabado y estaba acababa yo de terminar la mezcla de mitzvah de las nueve diez canciones que grabamos y me llevo la cinta la cinta de un cuarto para llevar al otro estudio que estaba más quietecito para escuchar y ya estaba escuchando y y Marcos así oyendo y me empieza a hacer preguntas oye esta programación de la batería quien la hizo y este yo y este arreglo del bajo este yo y la armonía de las voces yo sin yo no había hecho todo pero lo que él me preguntó sí entonces y quién mezclo este yo y y hace cuenta que escucho tres canciones no no escuchamos todo el disco y me dice ven y y me dice en el pasillo quiero que tú seas el productor de mi disco sin conocerme sin así como que media hora de conocernos wow y y fue yo creo que y siempre lo cuento porque es un momento una fue una cita divina porque yo necesitaba a alguien a quien producir y él necesitaba a un productor entonces Dios dijo ah vamos a ponernos juntos vamos a y y lo lo loco increíble es que tenemos el mismo gusto musical o sea los dos estábamos conectados en lo mismo o sea él escuchaba los mismos o similares cantastes similares artistas similares que yo este y así rápido conectamos y empezamos a hacer música juntos y fue así sobrenatural de verdad como su como su álbum como su álbum oye pero entonces cuál cuál fue el primer álbum que sacaste con él se llama adoremos adoremos ok trabajaste en ese trabajé en ese y ¿cuál es más? otro que que fue se llama proyecto AA proyecto AA que ese fue un esfuerzo por hacer música de alabanza para jóvenes atraer a los jóvenes a la iglesia y adoremos también este nadie creo que nadie había usado batería electrónica este ritmos así más rockerones era territorio no muy explorado sí no lo había hecho había de rock existía la generación de Jesús existía la tierra prometida pero era como rock heavy más más pesadito entonces nosotros encontramos un punto medio que fuera familiar que fuera como para cualquier audiencia tratamos de verdad y de ahí que Dios nos diera sabiduría una una un dato interesante es que mira yo cuando conocí a Marcos dentro de mí yo sabía que algo iba a pasar entonces yo dije algo en el aire se siente o sea que va a pasar algo con nosotros y y este entonces yo me 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 fui a fuimos a San Antonio Marcos tenía un amigo allá que le prestó el estudio de grabación en un garage estaba estaba bien estaba el estudio grabamos en en una grabadora de 16 canales pero en media en una pulgada y y me acuerdo que cuando llegué Marcos quería grabar todo en un secuenciador los secuenciadores Alesis en aquel tiempo era la novedad MMT8 no era no estaba tan tan fuerte las computadoras todavía porque era era más caro hacerlo en en los en la computadora Apple y así entonces estaba el HR16 no el MMT8 era el secuenciador y luego era la la contraparte o la gemela era la HR16 que era la batería programable y y Marcos quería hacer todo ahí no con batería real entonces yo no sabía nada de MIDI o sea sabía lo básico de que conectas un teclado con otro pero ya programar sampleos hasta programar este secuencias diferentes canales información pasar información a todo eso grabar sistema exclusivo o sea eso era para mí nuevo no existía en mi conocimiento en un día el dueño del estudio me enseñó todo lo que era referente a MIDI y yo decidí como que puedo optar por decir no agarrarlo cómodo y dice no eso yo no lo sé ayúdame tú o sea yo en mi mente dije lo tengo que saber y lo absorbí como una esponja y le pedí a Dios ayúdame y en ese momento ya volé solo o sea casi no tuve que pedir ayuda de 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 cuestión MIDI fue como que dale 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 y si me equivocaba lo corregía y dale dale porque teníamos nada más dos semanas para hacer todo y y así fue en dos semanas se aventaron todo en dos semanas nos aventamos ese el disco de Adoremos y y fue bien padre o sea había momentos en donde estábamos Marcos y yo él detrás del vidrio grabando la voz y de pronto parábamos todo porque sentíamos una presencia de Dios fuerte de Espíritu Santo así nomás él y yo y y parábamos y estábamos ahí un ratito adorando y fue fue así como diferente ¿me entiendes? o sea como que sabíamos que que Dios estaba planeando algo que nosotros no sabíamos y y y pues te digo el sueño fue más allá de las expectativas después vino AA que fue también ahora un un empuje encuesto alabanza de oración que después todas las iglesias de poco a poco se fue pasando la voz porque no en México no había radio cristiana era todo de oye escucha esto de World Mouth entonces empezó esas canciones empezaron a cantarse en México y en Latinoamérica después vino Tú y yo en vivo que fue la primer grabación en español con un con un público en vivo esa también fue una una experiencia diferente este igual o sea creo que tú y yo todavía fue más fuerte el hecho de que eran canciones más congregacionales las iglesias los empezaron a a cantar en sus iglesias y así se fue o sea yo como que gracias señor en aquel entonces me había salido de ingeniería y me metí a licenciatura en comunicación y ya estaba como a dos semestres de terminar y vino AA y luego empezaron las giras con Marcos entonces dije le voy a poner una pausa a la universidad y hasta la fecha no hagan eso no hagan eso fue una pausa de varios años tristemente pero te fuiste de gira ya con Marcos ya girando en cual disco con cual disco desde Adoremos empezamos a salir no tanto pero si yo era el único músico con los secuenciadores y tocábamos así en vivo él y yo y ya en AA fue que se empezaba a integrar otros músicos algunos que estuvieron en la grabación como Jerry West ok quien más estuvo en esa grabación no sé si Luis Chisín ya estaba en aquel entonces para AA bueno después vino el congreso de música con Marcos y ahí fue donde donde conocimos a varios músicos que después se integraron con nosotros yo creo que sí Luis Chisín lo conocimos ahí en el 89 y después si tú fue doble así creo que sí él estaba tocando ya 89 cuando nací oh en serio mira mira qué suave qué suave oye no pues eh quiero terminar este tiempo la verdad llevamos como a la mitad eh sí llegamos llegamos a la mitad porque esto todavía puede seguir va a haber parte 2 César ok va a haber parte 2 amigos va a haber parte 2 se los prometo va a estar canijo para agarrar a César de nuevo porque está tiene una agenda llena este 2024 pero yo sé que nos vamos a volver a ver eh ya llevamos llevamos un tiempito que no nos veíamos pero miren cómo es el destino y el año nuevo nos regalas un el primero de enero llega aquí César y empezamos a grabar este podcast que es la primera parte porque la verdad falta muchísimo muchísima historia y yo sé que en este podcast les va a ayudar poquito a pensar y a alentarlos a seguir luchando por sus sueños y a trabajar con lo que tienen porque no necesitan ahorita escuchaba y que decías que el primer disco de Adoremos lo graban en un garage ajá en un garage no tienen necesariamente tienen que rentar un estudio para grabar su primer álbum sus primeros sencillos ahora la industria cambió ahora tienes que hacer una canción y si esa canción pega exacto te vas con todo te haces viral en todas las plataformas digitales ahora todo es digital ahora ya no es nada no que vinil y que disco ni casete extrañamos si extrañamos porque podías ver los créditos y era una chulada ver los créditos porque admirabas a todos los que a todas las personas que estaban detrás ahora nada más miras al artista y miras a veces al productor nada más y que lo mezcló pero no miras a todas las personas que estuvieran en maquillaje en vestidos en todo eso que es es un trabajal ¿no? César gracias por tu tiempo sí ¿qué pasó? se nos acabó la pila de esa cámara pero todo bien sí todo bien aquí tenemos la otra la otra cámara pero muchísimas gracias por tu tiempo gracias por estar en mi casa por pasar un tiempo conmigo por mi familia y te esperamos para la parte 2 gracias ¿qué les aconsejas? yo nada más quiero antes de terminar quiero decirles que que se atrevan se atrevan a a a ser ustedes a veces nos vamos con con la corriente de de ver qué está pegando y qué está haciendo trending y ah yo también voy a irme por ahí y está bien está bien no digo que no lo hagas pero busca lo tuyo o sea busca ser genuino a veces Dios Dios te pone algo diferente a los demás y dices ah pero no esto esto me van a decir que soy raro que esto esto está diferente pero ese es el punto nadie somos iguales Dios nos hizo diferentes a todos entonces trata de ver siempre hacia adelante y establecer cuál es el propósito porque lo estoy haciendo y y en base a eso crea todo el arte alrededor toda tu tu música si escribes historias y lo que hagas siempre enfócate en en qué es el propósito y Dios te va a dar la sabiduría para hacerlo pero no dejes de ser auténtico no dejes de ser tú mismo y gracias yo quiero felicitarte porque te conocí bueno ese va a ser parte de otro otro podcast yo te voy a entrevistar a ti este ahí en 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 las como creo que tus primeras veces que viajaste con Marzalegándara entonces he visto como has crecido como eres súper talentoso no en la en la música no nada más en la música pero también en 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 lo visual en los videos enseñas te gusta compartir muchas gracias y eso es muy admirable y gracias por por ser mi amigo y por este confiarme tu podcast no no muchísimas gracias al contrario gracias por estar aquí entonces amigos gracias dale like al video compártelo con tu amigo ingeniero músico y también si no es no importa compártelo dale like al canal suscríbete si no estás suscrito para más videos y nos vemos en la siguiente sesión nos vemos suscríbete